Vamos con un primer comentario, un primer comentario que tiene que ver con el tema de la deuda. Me gustaría que queden bien claras ciertas posiciones. Primero, que creo cuando el presidente Alberto Fernández dice que estamos en condiciones de volver a crecer, que hemos resuelto, según él, una deuda imposible. Diríamos que ahí exigera un poquito, pero en el contexto le creo. Le creo también al ministro Martín Guzmán. Trabajemos para que sea el último default. Ojalá, ojalá. Es lo que todos queremos. Ahora, más allá de estas dos profesiones de fe que acabo de hacer con los funcionarios, creo que lo que no se concibe es el triunfalismo. ¿Por qué se llegó a esto? Bueno, el triunfalismo lo están poniendo arriba de la mesa todos aquellos que siempre han estado en contra de la deuda. Y lo digo así con todas las letras porque yo soy de aquellos que están a favor de las deudas. Porque nada mejor para crecer que endeudarte si podés pagar. Ahora, sí te endeudás para no pagar y ese ha sido el problema de la Argentina. Que se endeuda irresponsablemente, que crece la bola y finalmente no pagás. Y cuando no pagás, nueve default tuvo la Argentina, con el que se está terminando de cerrar. Bueno, cuando no pagás entonces, la culpa la tiene el otro. Ayer yo veía mucha gente, sobre todo del kirchnerismo, que aplaudía, que aplaudía la deuda. Coherencia, muchachos. Coherencia, por favor. Si piensan de una manera, no podés pensar ahora porque la está resolviendo tu gobierno. Si era mala antes, sigue siendo mala ahora. La etapa de página 12 de hoy es un bochorno. Porque le dice a los militantes kirchneristas que la deuda la tomó Macri. Y me gustaría que todos se pongan a mirar un poquitito cómo es este proceso de deuda. ¿Quién lo ha tomado? No me voy a remontar a Raúl Alfonsín. Miremos los 70 mil millones de dólares que tomó el presidente Mauricio Macri. Pero, por favor, miremos también los 92 mil, creo, que había tomado todo el proceso del Néstor y de Cristina Kirchner. La deuda no tiene un padre. La deuda no es una deuda macrista. La deuda es inherente a la Argentina. Porque si gastás más de lo que te entra, le estás poniendo un impuesto inflacionario a la gente de adentro. Y además, empomas a todos los que les pedís deuda para no pagarle. Entonces, digo, no aplaudamos esto que se está resolviendo ahora. Y hago un par de críticas que también incluyen los medios de comunicación. Todos. El cronista de hoy habla de ahorro. No te estás ahorrando nada. Estás empomando a la gente. Gente que confió. No te ahorrás 40, 50 mil millones. Es un alivio, como dice la Nación. Podría ser. Pero no te lo estás ahorrando. Alguien lo paga. Lo paga el bolsillo de los inversores. Entonces, cuando le pediste la plata, te aplaudiste. Y ahora decís que sos un crack porque le rapiñaste parte de esa plata. Creo, les reitero, en que el presidente dice que es un buen momento para comenzar ahora a crecer. Creo lo que dice el ministro, que dice que ojalá que sea la última vez. Pero, ojo, que no puede ser a expensas de aquellos que nos prestan guita. Y después, cuando les tenemos que pagar y les haces una quita, decís que es un ahorro. Pero, ojo, la Argentina acaba de arreglar 66.300 millones de dólares con los acreedores externos. La deuda pública de la Argentina es de 323.000 millones. La tomó Alfonsín, la tomó Menem, la tomó Dualde, la tomó Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri. Esa bola se hizo. Se arregló ayer 20% de esa deuda con los acreedores externos que tenían títulos en moneda extranjera bajo legislación justamente de Nueva York. También por la noche se le dio carácter de ley a la reestructuración a los bonos con legislación local. Que son 42.000 millones. Le dejas de pagar a la gente. No sos el piola que tenés que aplaudir y triunfalmente decir que te arreglaste el problema. No arreglaste nada. Así que, ojo, ojo, que este es un default de un cachito. Hagámonos cargo, por favor. Hagámonos cargo. No aplaudamos, no aplaudamos. La verdad que es incongruente cómo se diviniza esto por parte de aquellos que hasta ayer lo estigmatizaban. Y también es incongruente que creamos que somos unos piolas. Después te pasan la factura. Y mucho menos te vas a poder encarrilar si institucionalmente no haces bien los deberes. Las declaraciones de ayer del senador Parrilli diciendo que los medios de comunicación tendrían que ser incluidos en la cuestión de los factores de presión no hablan bien de la institucionalidad. Las declaraciones del doctor Zaffaroni pidiendo un cambio de la constitución tampoco. Sobre todo porque es algo que se quiere imponer. La constitución liberal de 1853 parece que nos sirve más. Bueno, discutamos una nueva, pero no por imposición. Bueno, ¿pasó este episodio? Yo digo, miremos para adelante, sí. ¿Se perdió tiempo? También. ¿Hay lugar para hacer cosas? Sí. ¿Hay cabeza de la política para seguir lo que pide el ministro Guzmán? ¿Que sea el último default? No lo sé. No lo sé. Gracias. Gracias. Gracias.